Hermano, gloria a mi Señor Jesucristo que te libertó hermano. ¿Cómo te sientes? Muy cansado. Claro, bien. Claro. ¿Estás más tranquilo? ¿Estás mejor? Sí. ¿Se te fue todo? Sí, no me doy un poco el estomado, pero está mejor. Ok, hermano, tú no vas a hablar, yo no voy a hacer una prueba, así que hay algo por escondido. Tú no hablo, ok. Cierra los ojos, cierra los ojos. Es que el número de Jesucristo le ordenó cualquier demonio conectado con la vida a este hombre ahora mismo. Sale de esa oscuridad, después atrás de rodillas al templo de Jehová, Dios ahora mismo, y se identifica por nombre. ¿Hay algún demonio conectado con lo asociado con la vida a este hombre? ¿Tú le respondas sí o no, nombre de Jesús? No. ¿Qué dijo no? No. Repite, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. ¿La sangre de Jesús me compró? La sangre de Jesús me compró. Ok, Javier, Javier, ok, Javier, yo voy a hablar a Javier, pero tú no digas nada, a ver, ok. Tú no digas nada. Tú no respondas, a ver, ¿qué? Yo voy a hablar del demonio, ¿qué? Tú no respondas. Él me tiene que responder a ver si algo me tiene que responder a mí, ok. Ok, demonio, que el nombre de Jesús ya no acepto ninguna trama, demonio, el nombre de Jesús. Si hay un demonio conectado, cualquier demonio conectado, asociado con la vida de este hombre, ahora mismo, en el nombre de Jesús, sal de esa oscuridad. Después tras de rodillas, ante todo de Jehová, Dios, ahora mismo, y se edifica por nombre. El nombre de Jesús. Nombre. Nombre. Jacob. Lo puedes disfrutar ante todo de Jehová, el nombre de Jacob. Sí. Jacob, ¿tienes derecho legal están ahí? No. Jacob, ¿es tu jefe ese riesgo que está ahí? Sí. ¿Cuántos demonios tiene tu cargo, Jacob? ¿Cuántos demonios? Seis. Lo puedes sustentar ante todo de Jehová, Dios, como verdad? Sí. Jacob, ¿te ordeno el nombre de Jesús que te pongas en la silla? Para la silla. Jacob, ¿de cuándo tú estás ahí, Jacob? ¿De cuándo tú estás ahí? ¿Quién? ¿De cuándo tú estás ahí? ¿De cuándo tú estás ahí, no es este hombre? Hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 30 años. ¿Lo puedes sustentar ante todo de Jehová, Dios, que dice la verdad? Sí. Jacob, ¿de cuándo el nombre de Jesús, Jacob, ahora mismo, que arregle todo daño que tú este hombre le estás haciendo en este momento? Arregle todas las cosas. Todo lo vamos a poner en su lugar, tal cual como Jehová Dios lo creó. Salgo por completo. El que el nombre de Jesús es Jesucristo. Empieza desde allá. Todo en su lugar. Cuando termine, me avisas enseguida. El nombre de Jesús es Jesucristo. Todo en su lugar. Todo en su lugar en el nombre de Jesús. Todo en su lugar. Todo en su lugar. El nombre de Jesús es Jesucristo. Todo en su lugar. Todo en su lugar. El nombre de Jesús es Jesucristo. El tuve va a quedar tal cual, tal cual como Jehová Dios se lo creó sano por completo, en todas sus facultades. Jogan todo en su lugar Te dañaron, te arreglan El nombre de Jesucristo Lo pueden sustentar ante el de Job a Dios que acabaste ya Quedó todo en su lugar Si Demón Jacob, tú te quedas por lo pronto ahí Los demonios que están bajo tu reino ahora mismo Todos en el nombre de Jesús son arrancados de raíz de ahí Y se van todos para adentro del abismo en el nombre de Jesús Todos fuera de ahí Todos fuera en el nombre de Jesús Para adentro del abismo ¿Demonios Jacob, obedecieron? Si ¿Estás tú solo ahora ahí? Si ¿Lo puedes sustentar ante el de Job a Dios que dice la verdad? Si ¿Demonios Jacob, aparte de ti, ¿hay más reinos ahí? No ¿Lo puedes sustentar ante el de Job a Dios que no hay más demonios ahí Al reino tuyo por ahí, otros reinos por ahí? Si ¿Demonios Jacob, tú tienes más demonios asignados en la esposa de Javier o en los hijos o familiares? No, no entiendo ¿Tú tienes más demonios que están bajo tu reino en la esposa de este hombre que están bajo tu dominio, bajo tu responsabilidad? Si ¿Tienes? Si Ok Te comando que el nombre de Jesús, ahora mismo que esos demonios que están bajo tu responsabilidad Que tienen asignados en la familia de este hombre de Javier Ahora mismo que el nombre de Jesús te ordeno que lo arrasen Que se vayan de ahí Y salen todos para adentro del abismo que el nombre de Jesús Estas familias quedan libres Que salen todos para adentro del abismo que el nombre de Jesús Para adentro del abismo que el nombre de Jesús No se queda ningún demonio ahí Ni uno se queda Todos se van para adentro del abismo en el nombre de Jesús Arrancados de raíz de ahí De raíz ¿Obedecites? Si ¿Quedaron sin demonios estas personas? Si ¿Lo puedes intentar ante todo dejo a Dios como verdad lo que tú acabas de decir? Si Demonios, te comando que el nombre de Jesús, ahora mismo Tú tienes derecho legal de estar ahí Te comando que el nombre de Jesús, ahora mismo Te vas de ahí y nunca jamás regresa a la vida de estas personas De esta gente Es un ador del nombre del abismo, ahora mismo Fuera de ahí, el nombre de Jesús No, es que en mi casa Fuera de ahí Te vas de ahí Es en el nombre de Jesucristo Te vas de ahí, fuera de ahí Fuera Nunca más vuelves ahí En el nombre de Jesús Para adentro del abismo Para adentro del abismo que el nombre de Jesucristo Nunca más regresas ahí en el nombre de Jesucristo Tu hombre es libre Mi señor Jesús lo liberta Es que el nombre de Jesucristo Libre 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 Repite, soy de Jesucristo ¿Quién está ahí? Yo, Javier Ok, Javier ¿Cómo estás Javier? Repite, soy de Jesucristo ¿Cómo? Repite, soy de Jesucristo La sangre de Jesucristo La sangre de Jesucristo La sangre de Jesucristo Ok Te vas a hacer otra prueba Otra prueba Ok, tranquilo Quédate quieto ahí Vas a hacer otra prueba Y vas a hacer otra prueba Y vas a hacer que quédame por ahí Demonio Ok, tranquilo